La respiración celular es el proceso en donde vos degradas componentes para obtener energía. Entonces vamos a hacerlo de una forma organizada, mira. Respiración celular, este es el tema de hoy. Res-pi-tación-celular. Respiración celular. Fuente de lípidos y fuente de proteínas. Hay varios caminos, hay una vía metabólica enorme, pero vamos a centrarnos en los hidratos de carbono. Como yo, de un plato de fideos, quiero que te imagines eso, de un plato de fideos, como yo puedo sacar energía en forma de ATP. Y lo voy a hacer a partir de qué? A partir de la respiración celular. La respiración celular, la respiración celular sucede a nivel de la mitocondria. Entonces, respiración celular automáticamente yo tengo que pensar, si hablo de células eucariotas, yo tengo que pensar en mitocondrias. ¿Bien? Entonces, las mitocondrias. Mitocondrias. Son organelas semi-autónomas, que tienen ADN propio, todas sus características estructurales. Eso es lo primero que vos tenés que prestarle atención a ver qué es y cuáles son sus características. Características. Características y funciones. Tengo que conocer quién es la protagonista de esto que es la respiración celular. ¿Bien? Entonces, yo quiero que te centres acá. Vos, de un plato de fideos tenés que sacar energía. ¿Bien? Ese plato de fideos o papas tiene almidón, tiene azúcares, hidratos de carbono. Vos, de esos hidratos de carbono, quiero que termines de entender cómo es que terminás sacando energía para nuestra célula, para nuestro organismo. Entonces, ¿lo haces a través de qué? A través del proceso llamado respiración celular. Entonces, tenemos esto, hidratos de carbono y me doy energía. Ahora, ¿protagonista? ¿Quién es la protagonista en este proceso? La mitocondria. ¿En cuál? ¿En qué células? En células eucariotas. Voy a poner acá. ¿Mitocondria quién es? Es protagonista en células eucariotas. Eucariotas. Entonces, ¿qué tenés que saber de esto? A ver, primero que la protagonista es la mitocondria. ¿Bien? Y que esta mitocondria va a participar en este proceso. Pero antes de meterme de lleno en el proceso, tengo que conocer la mitocondria. ¿Cómo es esa mitocondria? Bueno, tiene características y funciones. La mitocondria, si yo la tuviera que dibujar, la voy a dibujar acá, mirá. Tiene esto, que es la membrana externa. Acá. Esta es la membrana externa de la mitocondria. Imagínate esto, ¿no? Porque vos ya viste la clase de membrana plasmática. ¿Te acordás que en membrana plasmática yo te conté que tenías que saber cómo estaba compuesta? Y que era la cara de la célula. Imagínate que todo el pizarrón, todo esto, es la membrana plasmática. Es lo que limita a la célula. Pero esto que está acá es un compartimento interno formado por una organela que es la mitocondria. ¿Bien? O sea que ella, la mitocondria, también tiene membranas. También tiene la misma composición que la membrana plasmática. ¿Cómo? ¿Cómo era la composición? A ver. Lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Bueno, en este caso principalmente lípidos y proteínas. Entonces tenés la membrana externa, que sería esta, membrana mitocondrial externa. Membrana mitocondrial. Membrana mitocondrial externa. Y la otra membrana que está más plegada, acuérdate que membranas están formadas por lípidos, proteínas. Lípidos, proteínas. Agarro lípidos, agarro proteínas y formo esta membrana. Un compartimento interno dentro de mi célula. Tiene una membrana externa. Ahora, voy a dejar un espacio entre medio. A este espacio le voy a llamar espacio entre las membranas. O sea, intermembrana. Ese espacio entre las membranas es entre la membrana externa, que está dibujada acá, y la membrana interna. Mirá cómo la hago. Agarro lípidos, proteínas, principalmente más proteínas que lípidos. Y formo esto. Estas crestas mitocondriales. Fijate que son como crestas, están súper plegadas. ¿Quién es esta? Esta es la membrana. Membrana. Mitocondrial. Mitocondrial. Interna. Que es lo mismo decirle cresta mitocondrial, porque está toda plegada. ¿Bien? Entonces, y después tenés otro espacio. Fijate que es el espacio intermembrana entre las membranas. Y esto es la matriz de la mitocondria. Matriz. Matriz mitocondrial. Listo. Ya sé las características estructurales. La membrana interna tiene principalmente más proteínas que lípidos. Si vos me seguís en estas clases, vos te acordarás, o te acordarás, o quizás sí, quizás no, de la clase de biomoléculas. Yo te conté ahí que existían lípidos, proteínas, así o nucleicos lúcidos, ¿no? Bueno, agarró lípidos, fosfolípidos, formó bicapas, forma una membrana externa. Agarró lípidos y proteínas también. Y esa membrana externa termina teniendo más lípidos que proteínas. Tiene más lípidos. Mientras que la membrana mitocondrial interna, agarró fosfolípidos, formó una bicapa. Bien, una membrana. Pero esta tiene más proteínas. Todo tiene un sentido, pero bueno, vamos de a poquito. Tiene más proteínas. Ahora, acá adentro también hay biomoléculas. Entonces, acá adentro, la mitocondria, como se cree que era una bacteria, como se cree que era un organismo unicelular, tiene varias copias de ADN. Doble cadena, esa doble cadena de ADN que vos viste en la clase anterior, en la clase donde vimos ácidos nucleicos, bueno, eso. Tiene varias copias de ADN circular. Voy a poner acá. ADN circular. ¿Dónde? En la matriz de la mitocondria, en este espacio que le llamamos matriz. Ahí tenemos ADN. O sea que es una organela que tiene ADN propio, ¿no? Tiene ADN, tiene una membrana externa, una membrana interna. Y además acá, en esta matriz de esta mitocondria, tiene también algunos ribosomas. Esos complejos macromoleculares, ¿te acordás? Esto se llama ribosomas. Ahora, eso en relación a las características de ella, ¿no? En relación a las funciones. Entonces, ahora cuando vos vayas al libro, características. ¿Características de qué? De la estructura. Ya sé que la membrana interna tiene más proteínas que lípidos. Ya sé que la membrana externa tiene más lípidos que proteínas. Voy a fijarme a ver qué proteínas tiene la membrana interna. ¿Cómo es? Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenés que saber antes de meterte de lleno a respiración celular? También tenés que saber las funciones que tiene esta organela. Una de las funciones más grandes es esta. Es participar en la respiración celular. Pero tiene otras funciones más. La mitocondria puede hacer otras cosas más. Otras funciones que tiene, lo voy a poner por acá. Ahora, otras funciones que tiene es que almacena calcio. Almacena calcio. Otra función que tiene la mitocondria que no tiene nada que ver con el metabolismo es almacena calcio. Participa en la apoptosis, o sea, la muerte celular. Participa en la apoptosis. Muerte celular, digamos. Eso significa. También genera hormonas. O sea, participa junto con el REL. ¿Te acordás de la clase de sistema no membranas? Bueno, participa porque el REL es una organela de la célula eucariota que lo que hace es formar lípidos. Bueno, la mitocondria también junto con él participa en la formación de estas hormonas esteroides. ¿Bien? Hormonas. Esteroides, ojo. Que son de origen lipídico. Bueno, voy a anotarlo por las dudas. Hormonas. Esteroides. No te olvides. O sea que la mitocondria hace muchas cosas, no solo respiración celular, no solo formación de energía. ¿Bien? Entonces, almacena calcio, participa en la apoptosis, participa en la formación de hormonas esteroides. Además, la mitocondria, como tiene algunos ribosomas, tiene ADN y ella genera proteínas. Ya no voy a decir genera, voy a decir sintetiza. Sintetiza proteínas. Proteínas, ¿qué? Proteínas de ella. Ahora, ahora sí, sabiendo las funciones, las características de la mitocondria, que es la protagonista en la respiración celular de eucariotas, porque son ellas las que tienen organelas. Ahora sí, voy a hablar de este mecanismo en donde participa ella, que es convertir estos hidratos de carbono, estos azúcares, en energía. Entonces, como te contaba, la mitocondria no está sola, sino que está dentro de la célula, ¿no? No es independiente, ella coexiste dentro de nuestra célula. Es más, hay una teoría, que te diría que la profundices, es la teoría endosimbionte, en donde se cree que la mitocondria era una célula prokaryota, era una bacteria por tener ADN circular, por poder formar alguna de sus proteínas. ¿Bien? Entonces, ella ahora está dentro de nuestra célula. Y está en un espacio, todo este espacio que está acá, ella nadando, a este espacio le voy a llamar citosol. Esto se llama citosol. Acá. Te lo voy a poner citosol. ¿Bien? Ese sería el citosol. Entonces, en este espacio que está por fuera de esta organela, o sea, el gel que está entre medio de las organelas, está el citosol. Y es ahí donde comienza lo primero. Viene lo primero, 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 el caminito. En el citosol comienza uno de los primeros pasos de la degradación de los hidratos de carbono, de los azúcares. Lo voy a poner por acá. Citosol. Primer lugar. Esto también es fácil. Primer lugar donde pasan las cosas. Me ubico tiempo y espacio. Me como un plato de fideos. Lo degrado. ¿No? Lo degrado. El fideo no queda tal cual. No entra tal cual a la célula. Entonces, lo degrado, lo degrado, lo degrado. Proceso degradativo. O sea, catabolismo. Cata destruye. Acordate de eso. Destruyo, destruyo, destruyo. Degrado. Hasta que llega a mi intestino y se absorbe, ¿no? Pero se absorbe como azúcares simples. Cuando entra ese azúcar simple a la célula, imagínate que todo esto es la célula. Cuando entra, entra a un primer lugar que es el citosol. Al citosol. Después, ese azúcar se sigue degradando y entra a la mitocondria. En la matriz de la mitocondria. Segundo lugar. Y después, ese azúcar que se siguió degradando y se convierte en otros componentes, va a pasar por un tercer lugar. Membrana mitocondrial interna. Tercer lugar. Son tres lugares que vos tenés que acordarte y que te van a preguntar y que tenés que saber. Citosol. Se metió el azúcar simple a la célula. Al citosol. Segundo, dale. Repetí conmigo. El segundo lugar, ¿cuál es? Matriz de la mitocondria. El tercer lugar, ¿cuál es? Membrana mitocondrial interna. Tres lugares en donde pasa la respiración celular. La degradación de azúcares en componentes mucho más simples todavía para tener energía. Tres lugares. Ahora, son tres lugares y cinco fases. ¿Bien? ¿Viste? Es fácil. En el primer lugar que era el citosol, sucede la primera fase. Uno, uno. Primera fase es la glucolisis. ¿Qué significa? Rompo glucosa. Romper. Lisis es romper. Rompo azúcares. Rompo glucosa en este caso. Glucolisis. En el segundo lugar, son tres lugares. Citosol, matriz, membrana mitocondrial interna. Bueno, en el segundo lugar, matriz, suceden dos cosas más. Dos cosas más. Sucede el ciclo, perdón, es la descarboxilación oxidativa en este orden. Descarboxilación oxidativa. Sucede acá, en la matriz de la mitocondria. Y después, en esta misma matriz, sucede el ciclo de Krebs. Y acá es donde yo me quiero detener. Porque vos, en general, siempre empiezan a, o empezás, o empiezan a estudiar ciclo de Krebs. Y no, esto no es bioquímica. Es más, este canal es de biología. En biología, nosotros no vemos ciclo de Krebs. No vemos respiración celular y todo lo que abarca el ciclo de Krebs, específicamente. Nosotros vemos lo grande. Lo que nos importa en nuestra materia. Así que, ojo con eso. Porque ahí vas a perder tiempo y energía en tratar de aprender algo que no es importante en esta materia, por lo menos. En bioquímica y otras materias, bueno, sí, es muy, muy importante. Pero acá no. Entonces, tenemos descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs. Y después tenemos en la membrana mitoconal interna, dos cositas más. Cadena respiratoria. Respiratoria. Cadena respiratoria. Y después tenemos la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Entonces, quiero que aprendas esto primero. ¿Dónde pasan las cosas? Características de la mitocondria, buenísimo. Y sus funciones, que hace más cosas. Y en la respiración celular, en el camino de degradación de los hidratos de carbono. Como es un camino donde degrado algo, como la glucosa, en algo mucho más simple, como moléculas mucho más pequeñas. Esto, a este proceso lo vamos a llamar proceso catabólico. Y uno dice, ¿por qué? Y porque degrado, proceso, es un conjunto de un montón de pasos. Catabolismo. Catabolismo es degradación. Catabólico. Neumotécnica, por ahí, catadestruye. Bueno, destruís. Algo complejo, algo simple hasta obtener energía. Es un proceso catabólico. Resumamos. Sucede en tres lugares de la célula eucariota. Tres lugares. Mirá de fácil. Tres lugares. Citosol, matriz de la mitocondria y membrana mitocondrial interna. Tres lugares. Y son cinco fases, cinco fases de la respiración celular. En el caso de degradación de los hidratos de carbono. Ojo, como la glucosa. Son cinco fases. Todo esto siempre y cuando haya oxígeno. No te olvides de eso. Siempre y cuando haya oxígeno presente. Tiene que haber oxígeno. ¿Qué pasa? En el primer lugar, citosol, glucólisis. Rompo la molécula de glucosa en otras dos moléculas más simples. Segundo paso. Segundo lugar, mejor dicho. A, glucólisis. Segundo lugar. En la matriz mitocondrial pasan dos cosas más. B y C. Descarboxidación oxidativa del piruvato. Y ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. A, B, C. Y en el tercer lugar, membrana mitocondrial interna, pasan dos cosas más. D y E. ¿Qué cosa? Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Esto es la base para que vos puedas organizarte mucho mejor en el proceso de respiración celular. Ahora, en la próxima parte vamos a hacer de respiración celular, vamos a ver cada una de las fases y en cada una de las fases vamos a mostrar cuál es el punto más importante. Gracias. Gracias. Gracias.